Creo que hay que hablar de rabiosa actualidad antes de meternos en temas más densos y hablar de la FMS Perú, que además creo que la vimos todos. Creo que Trip hizo cobertura por Twitter y los demás estuvimos streameándola, así que, en líneas generales, ¿qué os pareció la jornada de ayer, la jornada número 3 de FMS Perú? A mí, sinceramente, me parece que no. Leí que decían que el nivel había bajado en comparación con las otras jornadas y no me pareció que el nivel hubiese bajado tanto. A mí me gustó mucho que metiesen a loquillo. También he visto mucho debate con respecto a si se debe meter a influencers o gente que no es de ese ámbito del freestyle. Y me parece una buena idea también para recuperar un poco de hype, cosas frescas. No creo que se base en dar un espectáculo de free excelente porque son gente que no son freestylers, pero yo creo que da ilusión. A mí me hace ilusión. A mí Franco Escamilla y Loquillo me parece que han apartado bastante estos días. Y no solo económicamente. Claro, a mí me llamaron la atención bastante las exhibiciones. Creo que la de Xplaine y Veinti fue bastante entretenida. Me gustó mucho cómo lo hizo Xplaine. Creo que dentro de lo que, o sea, para hacer su debut la rompió bastante. Después, lo que es la liga en general a mí me parece la más divertida, la de Perú actualmente. Junto con la de Argentina quizás que como yo estoy allá es otro ambiente, ¿no? Estuve en la última jornada y estar ahí es otra cosa. Pero la de Perú al mirarla por streaming es la que más me entretiene. Creo que tienen como una chispa de energía, de ambiente que no la suelo ver en otros lugares y me pareció que la de ayer estuvo bien. Sí es verdad que las anteriores quizás estuviera un poco más arriba en lo que era la gente y demás. Pero nada, esta me gustó. Me faltó las últimas dos batallas igual. No llegué a verlas porque me tenía que ir. Pero las primeras cuatro las vi y la verdad que nada, muy bien y ojalá que Perú siga creciendo por ahí. ¿Yaga? También una cosa a corregir, sí que sería el micro del público, ¿eh? Estaba muy bajo. No había directamente, creo yo. Porque además ten en cuenta que es que el recinto, yo creo que para celebrar batallas es nefasto. O sea, estaban como los laterales muy al lateral que tendrían una visión nefasta de lo que es el escenario y los del centro como en una jaula, brother, que a mí en lo personal me gustó entre cero y nada. Y además yo creo que directamente no había microambiente porque sería muy difícil, yo creo, colocar un micro a no ser que lo pongas en una grada o en otra, ¿no? No sé. También es cierto que la penúltima batalla a mí no me terminó de gustar mucho. Fue como un bajonazo. ¿Jota Ghost? Sí. Ya, yo creo la más flojita. El Jota Ghost fue aburridísimo, hermano. Fue súper aburrido. ¿Emil Yagami? Sí, sí, sí. O sea, te van a sacar un clip. Bueno, es que van a venir. Quien saquen lo que quieran si lo dije en directo también. Mira, bro, llevo, o sea, he cubierto en directo, supongo que como valen, las tres jornadas de FMS Perú. Esta me pareció la más floja. Me decepcionó, sobre todo porque también había mucha expectativa creada. Teníamos el duelo soportino, que era un duelo que la gente se esperaba muchísimo. Creo que fue una batalla entretenida el Ventix Plane. Pero creo que por el nivel que tienen ellos dos, creo que no llegaron a dar un nivel top para lo que pueden dar. Bueno, tuvimos minutos interesantes de esa daga que le clava a Vihai, a Jace. ¡Uf, qué bonita esa, eh! Yo le puse un 4. El Kian contra Skill tuvo momentos guapos. No me parece una jornada memorable y creo que es un punto de inflexión porque veníamos de una segunda jornada muy buena. Una batalla excepcional entre Jace y Kian. Y a mí me decepcionó bastante la jornada de 10, la verdad. Pero Yagami, ¿tú sabes el susto que me diste anoche? Estaba a punto de cerrar mi directo y veo Twitch y veo mataron FMS Perú, Yagami. Y yo, ¿qué? Lo leí fatal porque estaba a las 3 de la mañana y ponía maratón. Ah, claro. A las 3 de la mañana, yo a las 3 de la mañana he hecho una mierda con las arepas y tal. Y de repente le digo, mataron FMS Perú y yo a Yagami se le ha ido a la cabeza. Ponía maratón, ponía maratón. No, pero yo no dije eso, ¿no? No, ya, ya. Que fue disléxica por un momento, Darúa. Fue disléxica, o sea, en el título pusiste maratón. ¡No, maratón! Claro, yo leí mataron. Y yo, no, a Yagami se le ha ido a la cabeza, le van a cancelar, no sé qué. Y yo en directo estoy... Eh, al momento... Sí, con esos segundos. A ver, saco el móvil y entro en el Discord del PC, ¿vale? Vale, vale. Vale. Sí que también me pasó, tío, que Jace, me temo que no está, ¿eh? Jace no está. A ver, por parte... Ojo eso, ¿eh? Lo de Jace no es que no esté, es que venía tocado. O sea, en el sentido, a nivel personal. O sea, no sé si sois conscientes que en el minuto de presentación hace como alusión a que ha perdido a alguien recientemente. No lo escuché de eso. Ah, es verdad. O sea, Jace venía mal a nivel personal. También Bihai, ¿eh? Lo que pasa es que tiene la noticia a última hora de que su padre está bien, ¿no? Entonces, era un duelo que a priori iba a ser la batalla del día, y creo que fue la batalla del día, pero por las circunstancias personales de cada uno venían como muy bajos. También hay que... Blacksimental se le había quemado la casa, ¿eh? Algo contextual que también es importante para la batalla. Me lo dijo en pantalla que hicimos la previa con Nacho, que no lo sabía. Claro, ayer batallaron en el norte de Lima. Y Jace es soportino, portante del sur. Se ve que a los de soporte, cuando van al norte, no les reciben muy bien. Claro. Estaba jugando de visitante también ayer. Mira, a Bihai le gritaban todo, sobre todo en la réplica. O sea, la gente se volcó con Bihai, ¿no? A todos los soportinos, a Skil le gritaron más que a Kian también ayer. De todas formas... Oye, yo vi la jornada muy entretenida, que veo que hay un poco fracaso, decepción y tal. Yo creo que más allá del nivel, que lo importante al final no nos olvidemos de las batallas, que son un mero entretenimiento. Más allá del nivel, yo por ejemplo, si la comparas con la otra jornada de FMS México, que tampoco creo que tiene un gran nivel, por ejemplo, que es la más reciente. Te hablo de FMS México porque es la más reciente que se han celebrado. Yo, por ejemplo, FMS México apenas la disfruto, no me pareció entretenida esa jornada. Y creo que de nivel está como muy parejo la jornada de FMS Mex. Y además, fíjate con la peculiaridad de que también va Franco Escamilla a México y Loquillo a Perú, ¿no? Con unos perfiles muy similares de comediantes y tal. O sea, digamos que hay muchos similes, ¿no? Entre las jornadas. Pero, en cambio, la de Perú a mí sí me hizo súper amena, súper entretenida. No se me ha atragantado ninguna batalla a pesar de que unas pudieran ser mejores y peores. Y al final, la finalidad de las batallas que es entretener, creo que con FMS Perú siempre se cumple. O sea, que hay un show, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!